buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy el doctor farlo y aquí tenemos un nuevo vídeo de afk arena en este caso vamos a hacer convocaciones convocaciones de las buenas vale de bueno tenemos fragmentos de estos de piedras de alma de élite que tenemos tres donde están aquí para lanzar tres tenemos de estos azules tenemos que más vamos a lanzar tenemos cinco pergaminos de estos para que iremos a por brutus a ver si nos sale tenemos 10 de lonos males tenemos 10 lanzamientos de estos tenemos 3 o sea 30 más en gemas o sea de cosas cuántos vamos a lanzar 40 50 60 70 además está el evento este de banquetes de lujo en el que intercambiaremos tenemos 400 y pico si 300 y pico vale en el que compraremos este pergamino de 10 por lo tanto tendremos 10 lanzamientos más y compraremos un personaje en dependencia de lo que nos salga porque si nos sale un brutus pues compraríamos otro brutus y ya estaríamos ya lo podríamos llevar al legendario plus vale si no nos sale ningún brutus pues lo más seguro que me coja este y así lo puedo llevar a élite plus que en este caso lo podría llevar el legendario y ya está porque está no sé si comprármela que este campeón me gusta mucho tiene muy buena pinta la verdad bueno pues nada vamos a empezar a invocar vamos a invocar a ver qué invocamos primero vamos a invocar los que tienen menos reyes estos pan venga convocamos con azules sobre todo que nos salgan azules chicos hoy y tito hoshi que le van a hacer una mejora en la siguiente parche el ángelo más verdes venga otro azul a ver que nos sale otro hoshi otro azul muy bien llevan cuatro eh bien una silvina y otro bien la mitad han sido azules la mitad han sido azules y el rate es un 44 por ciento o sea que está bien está bien vale vamos a lanzar los 10 estos normales convocar vale abrir convocar como queráis llamarlo sumos invocaciones da igual pero vamos a ver que nos sale nos tienen que salir campeones héroes top tier o sea top tier ya me entendéis se miras lucius los nuevos venga pero nos tiene que salir élites vale se tiene que poner morada la carta cuando le demos encima pero de momento no me digas que van a salir más verdes aquí en otro sitio bueno y este tiene que ser el legendario el elite pues no pues no uno dos tres o tres azules sólo es muy mal muy mal muy mal muy mal y mira a lo mejor llegamos también a poder tener aquí esto allí lleno quién sabe no lo sé vamos a ver así creo que llegamos pues son 50 creo que llegamos si hay un montón de la de de élite literate a ver que nos sale chicos a ver que nos sale bien bien una se mira porque la tenemos el legendario pero nos faltarían dos más para hacer un elite plus de la se mira y no sé si tengo otra o la podría comprar la podría comprar vamos a ver vamos a seguir lo que está claro que la se mira así que no la coger en en las monedas del evento vale porque se puede conseguir de otra manera creo que en las monedas de del laberinto si no me equivoco bueno bien 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 compartir pues no lo vamos a compartir la se mira se puede conseguir chicos aquí la moneda del laberinto vale entonces ahora yo tengo se mira la tengo en 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 legendario pero no legendario plus entonces claro si yo comprar a esta se mira con la otra la llevo a élite plus y entonces podría llevar a la se mira a legendario plus vale o sea que perfecto perfecto esa opción que nos guardamos vale sigamos vamos a retirar toda esta purria vale toda la purria afuera retiramos retiramos que lo bueno que tiene que ya sabéis que lo digo mil veces que nos dan moneditas para poder usarlas aquí en el cuartel cuantos llevamos cuatro mil y pico no nos quedan vale vamos a seguir con las invocaciones normales vale o sea la estas de aquí las con gemas ok postra pensar que tenía más gemas me ha cogido habéis visto que me ha cogido hay como un book ten y yo diría que tenía 8000 gemas me ha cogido las gemas y los pergaminos puede ser bueno ya enviaré un ticket o algo porque teníamos para 30 sumos pues vaya no vamos a llegar a los 50 esos que necesitamos para el élite este de en que podemos conseguir cada 100 sumo al menos ya había robado aquí 2700 gemas por el amor de dios diamantes en este caso va madre mía madre mía vamos a convocar 10 más suerte que tenemos tres élites allí para abrir de piedras de alma de esas porque si no a veces que los y bueno podemos conseguir con el evento otro élite porque si no la verdad a veces con las convocaciones pues nada nada bueno este aquí el arden vale sin lugar a dudas llevarlo es fácil es fácil llevarlo a legendario plus llevarlo porque es lo vais a utilizar siempre hasta en el late game sabes es el único campeón que llega legendario plus que se puede utilizar en el late game vale este llevarlo porque es importante y si me hace mucho daño de más vale vale pues qué putada qué putada qué putada porque yo quería abrir aquí una un pergamino de estos con vosotros pero bueno va a ser que no chicos va a ser que no bueno vamos a lanzar estos cinco de aquí uno a uno a ver si nos sale brutus vamos a por brutus chicos a por brutus a poder ser que no nos salga más morraya de de color verde sea evas otro campeón que necesitábamos todos para empezar a jugar hay que llevarlo legendario plus también lo antes posible y meterle el mejor equipo porque se hace el juego las pantallas se las hace solas y golus vale pues muy bien pues ya está que putada que putada porque es que mira ahora te conseguiré 10 pergaminos y me quedarían 4 por lanzar pues qué bien bueno vamos a ver entonces no se ha salido solo que queramos a pera 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 chico esperar que tenemos aquí las piedras de alma estas vamos a abrir estas 5 8 8 tenemos madre mía 8 esto puedo sirve para ascender vamos a abrir es aquí y 11 porque aquí yo diría que las piedras de alma aquí y en y cada 100 sumons abriendo ese élite que no sale en la taberna es donde nos pueden salir los mejores campeones diría yo mirar lo veis una de las nuevas y ahora podría llevar la podría llevar al legendario ya porque tengo una otra copia vamos a ver de uno en uno a ver qué nos sale ahora mira un nuevo héroe algo nuevo héroe no nuevo héroe para mí porque casos no lo tenía vale este también es bueno lo que pasa es que claro ya se tienen que llevar a legendarios para que sirvan al menos al nivel en el que estoy venga vamos a ver que no hay espacio suficiente me lo han enviado al correo a ver qué me trae el correo mira un faukes lo puedo llevar a legendario plus ya wow bien bien faukes legendario plus perfecto perfecto retirar a todos uy pues será que tengo que hacer también ascender a campeones vamos a hacerlo porque es que si no no podemos hacer nada más mirar tengo a este faukes ya lo tengo en el correo por lo tanto lo podré llevar a legendario o sea a élite plus a ese y ya tengo otro élite plus que sería simplemente llevarlo a legendario y entonces podría tenerlo legendario plus vale espero algún día poder hacer el vídeo de tengo un vídeo de pendiente para hacer pues ya sabéis que hay un tenemos una página web en la una página del juego de esta feca arena en la web vale que os dejaré el enlace en la descripción y allí la idea es que estén todos los vídeos ya veis que cuelgo a veces vídeos de un minuto de lo que sea o de dos o de tres para aspectos concretos del juego por si el que quiera meterse en la web y quiera sólo ver ese vídeo pues sabe localizarlo o si no pues está explicado en algunos casos vale nada una guía completa de la fk arena en la web que se va alimentando poco a poco mientras vamos haciendo vídeos vamos haciendo más contenido vale tenemos pendiente también hacer la top tier list tengo pendiente también tratar de hacer los campeones los héroes en este caso que más fácil es de conseguir y los iniciales que tenemos que conseguir todos cuando empezamos al menos fáciles de conseguir porque los que los pueden tocar en azul vale y son los primeros que se deberían ascender a legendarios vale ese es el plan aquí que tenga tiempo mirar me ha tocado otra de esta no era de a ver de estos me han tocado josh y creo un montón de azules chicos nos han tocado ahora podría ascender a alguien más podría llevar al legendario a alguien más o legendario plus yo en el nivel en el que estoy yo ahora tengo ya el el problema de que no sé si empezará en lugar de intentar tener más legendarios legendarios plus coger y llevar alguno a legendario plus pero para siempre llanamente para darlo de comer a otro y llevarlo a al siguiente nivel que ahora no me ahora se me ha olvidado como se llama vale o sea ascenderlo a más de legendarios pero que me faltan los de este de aquí los zombies vale también lleve a este que también hay que llevarlo legendario plus fácil de conseguir muy fácil de conseguir esta que debería llevarla pero no la llevado porque estoy dando cariño al equipo de luz los zombies la verdad es que no le he dado mucho cariño pero bueno no está mal no está mal y ahora creo que tengo la al personaje nuevo es ahí que tengo que analizarlo si vale la pena subirlo que es esta de aquí veis ya lo tendremos en élite plus perfecto sabía que analizarlo si vale la pena subirla y ya tendríamos entonces de esta sección tendríamos a este de aquí a la shimira vale y y bueno ya ya está aquí vale vale pues en todos ya hemos quitado todo ahora cogeremos aquí a este a faukes perfecto tenemos a faukes que le podríamos subir también ascender a legendario plus hay a élite plus perdonar es que es muy tarde y ya tengo un sueño de la hostia vale veis y entonces este lo tengo a este faukes por ejemplo si le meto dos élites plus vale lo llevo legendario entonces después con una vez sea legendario le meto ves si tuviera un lucio élite plus lo podría llevar al legendario plus pero no nos ha salido necesitamos dos lucios si no hubiera si nos hubiera salido ahora un lucio a lo mejor me cojo el lucio de la tienda del evento vale vale ya no da moneditas ni nada vale vale entonces ahora que nos queda que nos queda para invocar para convocar nos queda aquí este aquí que yo no sé cuál cogeré vale de este de aquí que es me supongo que me cogeré a este porque lo tengo me tocó ok y lo que sí que voy a hacer como se necesitan 300 lo que voy a coger va a ser 10 no 1 perdonar uy casi la cago 75 de fruta venga va me quedan 300 para a escoger a ver qué cojo vale a ver qué cojo y esta la verdad es que estoy teniendo con taxi tanta mala suerte no me ha tocado sólo lo tengo una vez vale entonces tenemos 10 pergaminos de estos que podemos usarlos aquí tenemos 13 entonces por uno no llegaríamos madre mía qué mala suerte venga pero podemos convocar este de aquí si llegamos chicos si llegamos podremos abrir otro élite el gratuito este también que suele dar personajes buenos élite bien 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 a ver qué nos dan grethul bien bien porque creo que también ahora yo sólo me faltaría uno para poder llevarlo legendario plus bien 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 porque de legendario de legendario plus cambia la cosa eh bien tenemos a grethul perfecto chicos perfecto a nos faltan cuatro vale que podemos convocar estos tres de aquí y uno lo podemos hacer con gemas que lo estoy bien pensando ahora lo podemos hacer con gemas que van a 270 nos llega nos llega para uno más con gemas y entonces podríamos abrir uno de estos de la arena de la tienda veis 300 gemas pues mira 300 gemas nos falta una ficha para pero ahora estoy curioso que facción cojo podemos abrir uno veis de aquí es que facción cojo porque este ya lo tengo vale o sea ya lo podría subir este bueno voy a conseguir el segundo ahora sin duda sin dudarlo de bluetooth me faltan dos vale o sea necesito dos me gustaría que me saliera taxi y este aquí que no lo tengo y se mira puedo comprarlo en otro sitio pues no sé yo creo que haría salvajes yo creo que haría salvajes porque salvajes salvajes y a ver si me sale me debería salir taxi y este de aquí que también está bien lo que pasa que no lo tengo este aquí vamos a ver retratos no me ha tocado todavía no me ha tocado todavía pues no sé que sacar no sé qué sacar vamos a analizarlo aquí un momentito porque éste ya podía llevado a tal este ya me ha salido otra pieza que puedes dar que puedes sacarlo si mira tengo una pues yo creo que a lo mejor esta facción porque así de esta manera no me gastaría monedas en comprar ninguno de estos dos llevándolos a legendario plus esa es una opción y la otra pues a ver si me toca ella de una vez una taxi vale acordaros este siempre ha subido máximo una taxi y la podría llevar pero me puede tocar cualquier otra cosa que no me interese y aquí tampoco me interesa brutus solo y yo creo que voy a voy a darle a estos los de la luz porque aunque ya tenga faukes al máximo la podría llevar a por lo máximo a lo que se puede llevar si me sale otra belinda vale podría llevar a ésta a poner subirla la tendría para después porque ahora necesito necesito simplemente un legendario plus para llevarlo a ascenderlo vale vamos a darle a este pero que me gusta el cambio nuevo vamos a ver que nos toca vamos a coger la facción de portadores de la luz chico lo siento ya sé que no es buena idea no son al final los más importantes pero bueno vamos a ver lucios o uno de los nuevos a ver que me salve oh mierda me ha salido faukes me ha salido faukes precisamente el que me había tocado bueno pues nada otro faukes esta es muy buen personaje vale pues nada pues aquí yo directamente ya os digo lo tengo clarísimo voy a coger este de aquí y tratar de llevarlo al legendario porque es que es una bestia es muy bueno como tanque como tanque es bonillo aunque tendría debería coger la taxi e para llevar la legendaria pero bueno lo siento chicos me tira mucho lo que hace este campeón mira ya loco pam 300 ala aquí y si puedo te llevaré a bueno si puedo no te debería llevar a legendario bueno chicos un placer os dejo el enlace de la web en la descripción nos vemos en próximos vídeos y hasta luego nos vemos en el próximo vídeo no 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 no